Hacer arte contemporáneo en Moscú puede conducir a tribunales. Los organizadores de la exposición Arte Prohibido 2006 lo saben bien. Fueron demandados por un grupo religioso ultraortodoxo. La Fiscalía pidió tres años de cárcel, pero después de dos años de juicio solo fueron condenados a pagar una multa de 11.000 dólares. No fue una sentencia demasiado severa, gracias a Dios, pero al mismo tiempo sigue siendo una condena. Es la condena de las personas con sentido común pro-europeas que intentan hacer de la nuestra una sociedad mejor, dice el comisario de la exposición. El motivo, estas obras expuestas en Moscú en 2007, en las que Jesús aparece con la cabeza de Lenin o de Mickey Mouse, o incluso haciendo una publicidad de McDonald's. Frente a la corte, algunos ultraortodoxos recibieron la sentencia al grito de vergüenza y blandiendo imágenes religiosas. Es una vergüenza para nuestro país. Insultaron la fe ortodoxa al pueblo, a todo lo que es sagrado, y solo los condenan con una multa de 11.000 dólares. ¿Qué es esa cifra para ellos? Solo dos salidas a un restaurante, opina este manifestante. Por otro lado, muchos artistas consideran que declarar culpables a los organizadores de arte prohibido es sentenciar a todo el arte contemporáneo ruso.